hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un postre de los mejores que he probado muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes si lo quieres hacer te dejo las cantidades acá abajo en la cajita de inscripción al final del vídeo comenzamos en un caso ponemos un litro de leche añadimos 70 gramos de azúcar una cucharada de azúcar vainiado o esencia de vainilla 100 gramos de maicena pero mezclamos todo una vez lo tenemos lo llevamos a fuego medio y seguimos terminando y poco a poco se va pisando perfecto ya lo tenemos apagamos el fuego y lo vertemos en el molde mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva lo alisamos por arriba y lo llevamos al frigorífico durante dos horas pasado el tiempo lo sacamos ponemos un plato encima y le damos la vuelta lo desmoldamos y mira qué pinta y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira 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 qué corte perfecto y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo oh qué textura qué sabor espectacular os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao y